Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no es loica, club, club. Con pao o male! Ratoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. Hurray has! Donut, da, da, da. Hurray has! Hurray has! Hurray has! Hurray has! Gracias.